El gobierno de Michoacán velará porque los ayuntamientos que accedan al recurso de Forta Paz efectivamente destinen el 10% a la prevención del delito, y no solo a la infraestructura, ámbito para el que también tendrán recursos. Para este 2022, los ayuntamientos elegidos para obtener el recurso van a ejercer un aproximado de entre 65 y hasta 85 millones de pesos en la prevención del delito, cifra histórica en la entidad. Sin embargo, no será hasta que publiquen los convenios con sus anexos técnicos que se conozcan los programas en que serán aplicados. Lo del Forta Paz, fíjate que vamos a sesionar este viernes, es la primera sesión del Forta Paz, tengo entendido, ya se van a aprobar los recursos a los primeros 13 municipios, y sí, viene una parte donde el 10%, estamos trabajando con Lorena, con la doctora, que es la coordinadora de prevención del delito en el sistema estatal de seguridad pública. Ya vamos a tomar el acuerdo en la Junta de Gobierno, en el comité del Forta Paz. Voy a asistir yo a la reunión y ya se está viendo ese acuerdo para que, bueno, ya están las reglas de operación del 10% del Forta Paz, que serían algo así como entre 65 y 85 millones de pesos, lo que iría a prevención del delito. Sí, en general, todo Forta Paz. Pero, por ejemplo, el caso Zamora, serían 2 millones 800 mil pesos aproximadamente para prevención del delito, participación ciudadana, prevención de la violencia contra las mujeres. Acuerda que en el Forta Paz, ahí en las reglas de operación, también está un porcentaje del 15 al 20% que pueden usar para infraestructura, para espacios urbanos, recuperación de espacios urbanos, para alumbrado público. Ahí está bien especificado. Y el 10% es prevención del delito, participación ciudadana y prevención de violencia contra las mujeres. Así está, etiquetado, con mucha claridad y vamos a cuidar que se cumpla. Así lo declaró el gobernador, al ser cuestionado sobre el uso de estos recursos por los alcaldes para satisfacer la demanda de servicios públicos municipales. Además, si bien no hay certeza de cuánto es el porcentaje, Ramírez Bedoya aseguró que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad también habrá fondos para la prevención desde el Estado y para reactivar el Centro Estatal de Prevención del Delito, al que le van a destinar fondos para la operatividad. Lorena Cortés, directora del Centro, manifestó en entrevista que se cuenta ya con un programa de corte municipalista que busca fortalecer las capacidades de los ayuntamientos para implementar programas de prevención y que está enfocado a dar prioridad a los municipios de alerta de violencia de género, con mayor incidencia delictiva y de comunidades originarias en condición de vulnerabilidad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, cuadratina al aire.